¡Ahí está, chicos y grandes señores! ¡Alto más maravilloso entre niños de esta hermosa comunidad! Toda la población, hijos e hijas, ahí presentes, ahí lo vemos. ¡Ajá! ¡Ahí está, nuestro árbitro FIFA, por supuesto, marcando su tarjeta roja! ¡Muy bien, señores! Ahí está el adquisito cuarto, para acá, las naranjas, los limones y por supuesto, el riquísimo choclo. ¡Hombre y mujeres viviendo esta magna alegría y nuestros carnavales! Carnavales maravillosos que se viven en nuestros pueblos, en nuestras barras, en nuestras familias maravillosas. ¡Vamos, chicas y chicas! ¡Así se gozan! ¡Vamos, chicas y chicas! ¡Así se gozan! ¡Ajá! 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 ¡Aj Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.